Millonarios, hinchas de River para ver al equipo que dirige Almeida en Salta. Hay que recordar que, decía el hincha, juegan con Atlético Tucumán, juegan el sábado por la B Nacional y el miércoles van a estar en Salta. Dicho sea de paso Atlético, hoy juega Copa Argentina frente a Racing 8 de la noche en Catamarca, también por el pase a semifinales. Estuvimos dialogando con el Choli Domínguez, el jugador de River, que tuvo un altercadito con Almeida ya solucionado, pero habla de las expectativas de esta Copa Argentina, del momento de River y de venir a Salto. No teníamos, quizás, dimensión de lo que podía ser fuera de Capital y, bueno, obviamente estamos viendo que hay un gran apoyo, que nos acompaña muchísimo y la verdad que para nosotros, como digo siempre, es una alegría, una alegría que la gente nos acompañe. También tenemos la responsabilidad de devolver ese cariño dentro de la cancha y con un triunfo y tratando de mostrar siempre un buen juego. Venimos de Salta y sabés que ya hay una gran expectativa. ¿Qué opinás más allá de que para vos es un partido más? No, va a ser un lindo partido. Aparte, la realidad es que, bueno, personalmente a mí me gusta salir a las provincias a jugar para que también se pueda, para que también la gente pueda disfrutar de su equipo que muchas veces no tiene la posibilidad de acercarse hasta acá. Y, bueno, imagino que nos tratarán con mucho cariño, así que, esperando ir para allá. ¿Hay alguna diferencia futbolística entre la BN y la Copa Argentina? Digo, son partidos eliminatorios, es distinto. Bueno, puede ser esa la diferencia, que acá es un partido y te quedas afuera, entonces no tenés un margen a error. Pero después no hay mucha diferencia porque se enfrentan equipos de todas las categorías y, bueno, es bastante duro. Quizás a algunos le den más importancia que a otros, pero nosotros por ser River le damos la importancia que merece. Empanada, folclore, una vida distinta en Salta, eso te espera. Buenísimo, buenísimo. La verdad que es algo que nos pone contentos porque también cuando fuimos a Jujuy también nos pasó algo parecido y nos trataron muy bien. Y, bueno, esperemos, ojalá, ojalá nos salga todo lindo. La verdad que conseguir entonces empanada, vinos, obviamente, a tener...